hola chicos y chicas en esta oportunidad vamos a dibujar a este personaje de assassin chris balan halan creo que se dice así si no se dice así bueno déjenme en los comentarios como se dice y bueno en esta oportunidad no voy a narrar el paso a paso de el tutorial pero les dejaré el vídeo para que ustedes lo disfruten y me digan en los comentarios qué parte quieren que les diga cómo y cómo lo hice qué materiales utilicé y todo eso también se tienen que acordar de apoyarme con un poderosísimo like y suscribirse si no estás suscrito para seguir trayéndole todos estos tutoriales y bueno chicos espero lo disfruten y nos vemos al final al final del vídeo para que miren cómo quedó este fantástico dibujo y bueno unas palabras no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, este es el resultado. Espero de verdad les haya gustado, se hayan entretenido y hayan visto ciertas técnicas que les gusten y quieren que se las explique. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Es un poquito diferente a lo que siempre les traigo. Pero espero les guste. Quería desde hace tiempo lanzar este video, pero no lo había lanzado porque... no sé por qué. Espero tengan un bonito día y nos vemos en la próxima. Chau chau.